Muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de hablar sobre un tema, sobre un tema del que se habla bastante poco, bastante poco porque es un tema prácticamente tabú y a las personas que tienen una posición contraria al pensamiento único y al pensamiento oficial no se les da ningún espacio, ningún sitio, no participan en ningún foro, se les silencia y solo hay una opinión. Estamos en Jueves Santo, en plena Semana Santa y estamos viendo, sobre todo en Andalucía pero en el resto del Estado español también, como hay una campaña de publicidad que dura las 24 horas del día en todas las televisiones, en todos los medios de comunicación, en todas las radios, periódicos y en todas el mismo discurso. Es una publicidad de los actos, pero una publicidad que no está carente de ideología. Es una publicidad con una carga ideológica fortísima. Bueno, y ahora lo vamos a ver. Bueno, y cuando se plantea el dilema, si la Semana Santa es tradición o imposición, decía Carlos, le plantea tradición barra imposición. Yo pienso que no, yo creo que lo correcto es tradición o imposición. Vamos a empezar por el final, por decidir qué es la Semana Santa. Y para mí la Semana Santa no es una tradición y menos aún una tradición del pueblo andaluz. A lo mejor es tradición en otros sitios, en Andalucía no, y después los andaluznos, como vamos a ver. La Semana Santa es una imposición. Una imposición, primero, lo vamos a ver después, pero por motivos históricos, por intereses políticos, porque forma parte de un proceso de colonialismo cultural y de asimilación identitaria y psicológica, porque forma parte también del mecanismo de justificación del Estado español, siendo uno de los principales iconos que configuran la representación del poder del Estado. También podemos decir, o lo éramos viendo, que la Semana Santa es utilizada para la exaltación de los poderes del Estado, de lo que yo llamo la triada represora, cura, políticos y militares. Vamos a hablar también de su relación con el régimen franquista, que es muy importante. Su relación con otras dictaduras como la de Primo de Rivera. Vamos a hablar también de la Semana Santa durante esto que llaman democracia, que es la democracia exactamente igual que en el franquismo. No hay diferencias como las vamos a ver dentro de poco. Vamos a hablar también de desmontar la justificación monetaria, monetaria, económica, que se plantean para promoverla. No hay un beneficio económico, como dice, que es completamente falso. Vamos a hablar del gasto público también, que se origina. Un gasto público que es imposible de calcular. No se puede calcular lo que nos cuesta la Semana Santa a los andaluces. Y otras características de la Semana Santa es que le da visibilidad a la vigencia del nacionalcatolicismo y le da visibilidad a la vigencia del franquismo. Dicho esto un poco a forma de sumario, vamos a empezar por ver qué es una tradición. Según la RAE, la tradición es la comunicación de hechos históricos transmitidos y elementos socioculturales que se transmiten de generación en generación. Bueno, esto lo dice la RAE. Es una definición bastante pobre, bastante pobre. Porque, según mi opinión y según la opinión de alguna gente más, para que unos actos se conviertan en tradición y tienen que ser creados por el propio pueblo. Una tradición andaluza tiene que estar creada por el pueblo andaluz. Y además, tienen que ser construidos en libertad, de una forma completamente libre. Y sobre esto podemos poner dos ejemplos, dos ejemplos muy claros. Uno, por ejemplo, la tradición de la esclavitud en América, en los Estados Unidos concretamente. ¿Podemos afirmar que la esclavitud en Estados Unidos es una tradición? Pues desde el punto de vista de los señores blancos, esclavistas y propietarios de tierra, si es una tradición, si es una tradición, porque la esclavitud se desarrolla durante más de un siglo en Estados Unidos. Varias generaciones de estadounidenses tienen esclavos. Y lo hacen de forma libre. Los compran porque quieren, porque los necesitan, porque los explotan. Pero ahora yo pregunto, ¿para los negros es una tradición? ¿La esclavitud para los negros resulta no una tradición? Hombre, ¿estáis de acuerdo conmigo en que no? Es una esclavitud, simplemente. Primero, porque no es un hecho que salga de la población negra. Y segundo, porque carecen de libertad. Los llevan desde África hasta América, encadenados y obligados. Hay otro ejemplo más, que puede ser significativo. De la Semana Santa. Bueno, no de los orígenes. La Semana Santa, durante el franquismo, los primeros años después del triunfo del golpe de Estado contra los pueblos trabajadores y contra la clase trabajadora de todo el Estado. Bueno, en los primeros años, en los domingos de Ramos, procesionaban mujeres prostitutas y mujeres presas, anarquistas y comunistas, con la cabeza rapada. Ahora, nos imaginamos por un momento, eso se produjo durante algunos años. Ya después, los opositores, la mayoría, habían muerto, fallecieron, fueron asesinados, exiliados. Y llegó un momento que se dejó de practicar. Pero si imaginamos que esa Semana Santa, con esas mujeres, con la cabeza rapada, se hubiera prolongado en el tiempo, durante varios años más, o se hubiera prolongado hasta la actualidad. Y en la actualidad, todos los domingos de Ramos, salieran mujeres con la cabeza rapada. Claro, y si a esas mujeres, en la actualidad podrían seguir con la cabeza rapada, cumpliendo esa tradición que se impuso en el franquismo. Y estarían ahora, pues lo mismo que el pueblo andaluz en otra época, y hubieran perdido el motivo por el cual se hacía esa procesión. Y entonces, en vez de ir obligada, ahora hubiera mujeres que libremente, y porque sí, fueran el domingo de Ramos, a raparse la cabeza y a profesionar. Eso lo consideraríamos entonces una tradición. Está basado en un castigo. Está basado en la represión. Está basado en la represión ideológica. Se hace durante una dictadura. ¿Lo podemos considerar tradición? Pues yo creo que esas mujeres anarquistas, y esas mujeres comunistas, y esas mujeres prostitutas, que no sé si serían prostitutas, o simplemente que no aceptaban la moral hegemónica en esos momentos, y eran condenadas por ese tema. Estas mujeres considerarían que esa procesión es una tradición. Yo creo que, aunque hoy en día, mujeres procesionaran con la cabeza a rapa de forma voluntaria, yo creo que no podemos considerarlo como una tradición, puesto que el origen sería un castigo, una represión por motivos ideológicos, por motivos políticos, por motivos sociales y por motivos de clase. Bueno, pues lo mismo pasa con toda la Semana Santa, desde su origen hasta hoy. Bueno, y vamos a empezar a hablar de los orígenes de la Semana Santa, para ver que la Semana Santa no es una tradición, sino que es una imposición. Las primeras procesiones de penitentes las tenemos en el siglo XVI, tras la consumación de la conquista de Andalucía por Castilla. Y después del incumplimiento de las capitulaciones de Granada, última ciudad conquistada, como todas sabemos. Las capitulaciones fueron acuerdos entre dos estados libres e independientes, por el cual el reino andalusí de Granada se consideraba, capitulaba, a favor, cedía su soberanía, a favor de los reyes de Castilla y Aragón. A cambio, de que la población grandeína conservara sus costumbres, conservara su religión, y conservara sus instituciones también. conservara a sus jueces, conservara ayuntamientos y demás instituciones. Bueno, estas capitulaciones muy pronto fueron incumplidas. Y a partir de este momento se inicia un acoso contra la población andalusí. De esta manera, el 14 de febrero de 1502, se publica la pragmática de conversión de toda la población musulmana al catolicismo, bajo pena de exilio, además de prohibir todos los ritos religiosos musulmanes, así como la lengua, costumbres y vestimentas. A partir de este momento, los andaluces que cumplen con la pragmática son denominados mudéjares. Es una palabra procedente del árabe que podemos traducirla y se traduce como domesticado, que son los que aceptan la nueva legislación y el nuevo orden de una forma más o menos voluntaria sin oponer resistencia. Y mientras que los que continúan practicando sus ritos y costumbres y se organizan contra el poder castellano, serían los moriscos. Estos moriscos se organizan en guerrillas rurales que pasan a ser llamados monfi. Monfi es otro vocablo que viene del árabe y significa desterrado. Gente que se desterró, se fue a la sierra y se organizaron en guerrillas para seguir luchando contra el invasor castellano. Mientras que a los integrantes de otras guerrillas fueron las guerrillas urbanas que se dieron en muchos núcleos urbanos andaluces, concretamente las dos mayores que fueron las de Sevilla y las de Granada, a estos se les llamaban gandules. La gandula es un vocablo que viene del árabe gandur, que significa, bueno, hay autores que la dan como milicianos y otros que dicen que significa el que está orgulloso, que está orgulloso de sus raíces, el que está orgulloso de su historia, de su gente y que lucha por conservarlo. A partir de este momento la santa inquisición ya vigilaba y perseguía a todos aquellos que incumplían la pragmática, condenándolos a penas que iban desde la muerte hasta castigos físicos o exilio. Y aquí viene lo interesante, uno de los castigos era procesionar con la cabeza cubierta por un sanbenito. Un sanbenito era un gorro, un gorro que les ponía que algunas cofradías de Semana Santa lo siguen utilizando. No es el capirucho, sino un gorro que va, que les cubre la cara, les cubre el pecho, pero no lleva capirucho. Por eso es el dicho del sanbenito, a este le han cargado con el sanbenito. Bueno, el sanbenito se lo ponían a los que eran castigados por incumplir las pragmáticas y por seguir manteniendo unos ritos que no estaban permitidos, como eran ritos musulmanes o ritos de otras creencias que pudieran haber. No, esto se hacía para escarnio popular, se hacía como castigo y para que todo el pueblo viera cómo se castigaba a los que no cumplían con la ley, con las leyes castellanas. Posteriormente, a esto, los mudéjares ya participaron en las profesiones, pero ya con otro talante. Ya participaban de forma voluntaria, de forma voluntaria porque, claro, para tener el futuro en esa sociedad nacional católica de aquella época, había que demostrar que se era más católico que nadie para no ser sospechoso. Entonces, estos mudéjares participaban en las profesiones de una forma voluntaria y salían también con la cabeza cubierta, como van ahora. Ya se empiezan a utilizar los pinguruchos, eso, como se llame, y demás. Pero ya no se tapaban la cabeza como castigo, ya se tapaban la cabeza para no ser reconocidos por los moriscos. Porque los moriscos, cuando reconocían a algunos, pues tenían consecuencias. consecuencias económicas, atentados a sus propiedades o consecuencias físicas porque había más de una paliza a los que colaboraban con el invasor. Pero realmente la Semana Santa cuando se comience, se comienza a realizar como tal, sacando las imágenes de la Iglesia, procesionándolas, paseándolas y tal, es después del Concilio de Trento en el año 1565. En el Concilio de Trento, del año 1565, el Papa autoriza el procesamiento de imágenes y lo reglamenta. El Papa desde el Vaticano autoriza a que en Andalucía las imágenes sean sacadas a la calle. Y además, el Papa desde el Vaticano les dice a los curas andaluces cómo lo tienen que hacer, cómo se tiene que hacer, en qué orden tienen que salir, cómo tienen que ir los pasos, como se entienden. Por lo tanto, vamos, aquí, a mí, yo cuando concierto, a mí se me ocurre una reflexión, una tradición andaluza que se autoriza en el Vaticano y el Vaticano le dice a los andaluces cómo lo tienen que hacer. ¿Podemos llamarle a esto tradición andaluza? Pues que vengan los catedráticos y me lo expliquen. Por lo tanto, el origen de la tradición no está en Andalucía, ni es el pueblo andaluz el que lo implanta. Se instaura en el Vaticano y en la Iglesia Católica quien decide cómo, cuándo y quién. Claro, pero hay ahora gente que dirá bueno, vale, pero es que en la Semana Santa se han incorporado elementos culturales andaluces y eso define a la Semana Santa andaluza y a la Semana Santa andaluza la hace diferente y la hace distinta a la otra Semana Santa en otro sitio. Bueno, pues sí, evidentemente la Semana Santa andaluza tiene elementos culturales andaluces como el flamenco a través del palo de la saeta y además como son algunas imágenes que están hechas por escultores andaluces y tal. Pero eso no configura la base de esta fiesta. Eso no está en el origen de la fiesta. Eso es un decorado que se le pone a la fiesta. Y además porque uno de los objetivos que esta fiesta tiene es el de adoctrinar a la gente y para adoctrinar a la gente qué mejor cosa que incorporar a elementos conocidos por la población a la que se quiere adoctrinar. Por eso es que en Andalucía se permite que haya algunos elementos autóctonos. claro, esos elementos autóctonos no convierten la Semana Santa en propiedad del pueblo andaluz ni mucho menos en una seña de identidad andaluza. vemos también que hay mucha gente en Andalucía normalmente la mayoría del pueblo andaluz han olvidado los orígenes de la Semana Santa de estos orígenes de los que acabo de hablar. Para muchos andaluces todavía hoy siguen pensando que la Semana Santa es algo del pueblo andaluz del pueblo andaluz porque se desconoce todo el proceso de asimilación del pueblo andaluz a la cultura castellana. vamos a hablar un poco de cómo se lleva a cabo este proceso de asimilación. A partir del año 1610 con el decreto de la Comisión Morisca comienza un proceso de asimilación la asimilación que es la asimilación es borrar de la mente colectiva y de cada una de las personas de cada uno de los andaluces todo lo anterior borrar toda la historia anterior borrar la cultura borrar borrar la lengua borrar borrar la religión y resetearlo mediante un reseteo instalar en esa conciencia colectiva la idea de que son castellanos instalar la cultura castellana la religión que traen los conquistadores a eso se le llama ese es el proceso de asimilación que termina con que las personas objetos de esa asimilación ya no saben nada de su pasado ya no saben nada de su historia real historia nueva la historia que le han contado los conquistadores por eso por eso a la prohibición de años 1502 la prohibición de la lengua la prohibición de las costumbres la prohibición de la religión continúa la ocultación de la historia y del pasado tras la expulsión muchos moriscos volvieron 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 a Andalucía pero los que volvieron ya volvieron como cristianos en Andalucía según historiadores bueno los mayores historiadores que han estudiado el tema morisco y sobre todo el movimiento de poblaciones fue Antonio Dominguez y Bernardo Vincen ellos en su obra dicen que la expulsión real de moriscos fue de 80.000 sobre una población que estiman que superaba los 3 millones de moriscos bueno de moriscos entre moriscos mudéjaras vamos 3 millones de población andalusíde de población autóctona fueron expulsados 80.000 porque da la cifra de 80.000 porque fueron expulsados muchos más pero muchos de los que fueron expulsados volvieron pero los que volvieron ya volvieron como cristianos y volvieron con nombre cristiano claro y eso tenían el temor de ser expulsados entonces intentaban por todos los medios que no se les expulsara y entonces aquí se corta ya la transmisión porque la misma población autóctona no transmite su historia a su hijo por el miedo a la represalia y por el miedo a la inquisición aquí se empieza a perder el conocimiento el conocimiento de la historia el conocimiento de la lengua y el conocimiento de la religión por supuesto vamos la religión cualquier persona que practicara una religión que no fuera el catolicismo estaba perseguida no solo los musulmanes fueron también perseguidos los judíos bueno los judíos fueron expulsados ya en el año 1492 fueron los primeros pero hay otras sectas cristianas que también fueron perseguidos perseguidos este es el panorama que tenemos que empieza en el 1600 día en el siglo XVII y para final de este siglo pues prácticamente los andaluces ya habían perdido toda su memoria todavía han perdido su memoria se reconocían católicos y se reconocían descendientes de castellanos es muy significativo esto también hasta el punto que se han llegado que hay estudios heráldicos que cualquiera que lleve su apellido a un timador de estos le saca que es descendiente de nobles castellanos todos somos descendientes de nobles castellanos por este ser pero en el siglo XIX y principios del siglo XX se empieza a recuperar a recuperar la memoria se empieza a recuperar un poco la memoria porque hay algunos movimientos que ya se reconocen como como diferentes hay movimientos políticos y movimientos culturales que se reconocen andaluces y que empiezan a luchar por una soberanía andaluza uno de los movimientos cantonales que hay en el siglo XIX que terminan con la configuración de un ejército que lucha contra el ejército español español Andrés Peñaperro eso es posible porque se empieza se empieza a recuperar a recuperar a recuperar la conciencia esa recuperación recuperación de la conciencia que se empieza en el siglo XIX sigue al principio del siglo XX mediante movimientos políticos como el andalucismo revolucionario con Blas Infante y con otros personajes que empiezan también que empiezan a escribir que empiezan a dar charlas que empiezan a hacer teatro poesía y otra serie de cosas donde ya se puede vislumbrar un sentimiento andaluz ya se empieza a recuperar incluso se empieza a recuperar este sentimiento andaluz sobre la base del andaluz lo hace Blas Infante en toda su obra pero lo hace también Federico García Lorca Federico García Lorca los dos asesinados por el franquismo bueno pero lamentablemente con la llegada del franquismo todo este proceso de recuperación identitaria que se estaba hablando del pueblo andaluz queda interrumpido y nos vuelven a mandar mediante la represión y el asesinato nos vuelven a mandar otra vez al siglo XVII y durante estos 40 años 40 años de franquismo pues todo lo que se había conseguido se pierde y se pierde también porque quien transmitía el conocimiento quien transmitía la enseñanza que era principalmente maestros maestros comprometidos con las clases trabajadoras bueno pues la gran mayoría son asesinados son asesinados tras el golpe del estado franquista otros se tienen que exiliar y estos son sustituidos por cura y por gente afine al nuevo régimen creo que ya pues se empieza a contar una historia distinta se empieza a contar bueno pues esa historia de invasión de invasión de los árabes la historia de la repoblación de Andalucía con castellanos con castellanos y gallegos se empieza a contar la historia de la reconquista la expulsión de los moriscos y ya no queda ninguno y ya somos todos españoles vamos a decir otros españoles y muchos españoles y en esta situación nos encontramos con la semana santa una semana santa que lo mismo que que otras fiestas como es el rocío como hemos visto ahora en la película que acabamos de ver sirven a unos intereses de una minoría de una minoría económica y de una minoría política porque todo esto aunque parezca que estamos hablando de religión no estamos hablando de religión exclusivamente esto es economía y son relaciones de poder la religión sirve para justificarlo todo para justificarlo en unos casos y para esconderlo en otros con la religión se esconden crímenes se esconden asesinatos y se justifican la explotación y la esclavitud de seres humanos una vez sometido el pueblo andaluz las procesiones fueron decayendo por la falta de objetivos nuevos y porque los objetivos que se habían fijado estaban ya cumplidos el objetivo original de las procesiones era adoctrinar al pueblo andaluz bueno ya llegado pasado el siglo XVII bueno el objetivo estaba ya conseguido ya toda la población era católica y toda la población era española por lo tanto la semana santa empieza a decaer y a decaer hasta que es rescata por un dictador y el dictador que rescata las profesiones fue Primo de Rivera ya en el siglo XX y Primo de Rivera es el que le da a las profesiones el formato actual con la triada represora en pleno funcionamiento curas políticos y militares al frente de las profesiones porque pues Primo de Rivera después de los de los desastres militares organiza la semana santa para como para honrar al ejército español por eso en la dictadura de Primo de Rivera cuando el ejército empieza a participar en las profesiones y por este motivo en las profesiones todas en todas las profesiones están los curas lógicamente porque no es el pueblo andaluz el que dirige las profesiones las profesiones quien las dirige es una casta una casta religiosa como son los curas y por eso están ellos al frente de las profesiones y con las profesiones está el poder político están los políticos y están los militares y el resto de fuerzas represivas guardia civil policía policía y demás ya con la dictadura de Primo de Rivera se difunde las profesiones porque se empiezan a financiar con dinero público ya la dictadura obliga a los ayuntamientos a que financien las profesiones y obligan obligan al ejército y obligan a la oscura a que cuenten en sus profesiones con el ejército porque el objetivo era honrar al ejército después de todos los fracasos militares pero bueno ya un día como hoy 14 de abril instaurada la segunda república bueno es un breve comentario dicen que fue porque bueno porque las elecciones municipales muchos ayuntamientos ganan organizaciones revolucionarias y el rey en vista del avance de la izquierda de las elecciones municipales pues decide dimite bueno esto es lo que nos han contado realmente el rey dimite porque la burguesía veía inviable la monarquía y decide sustituirla y no fue por las elecciones militares fue porque en Zanzuela se presentó el general Sanjurjo y le dijo majestad váyase fueron los militares los que le dijeron a Alfonso XIII que se fuera porque si no es por orden de los militares Alfonso XIII se hubiera quedado se hubiera producido una masacre como se produjo algunos años después con un ejército al mando de los mismos militares que le dijeron a Alfonso XIII que se fuera fue la burguesía que necesitaba un cambio un cambio de gobierno para controlar para controlar la situación que se estaba dando en el país bueno no tiene nada que ver con la Semana Santa pero bueno estamos hoy en el 14 de abril y creo que es conveniente hacer esta referencia histórica durante la segunda república como acabo de decir hay muchos ayuntamientos que fueron gobernados por fuerzas de izquierda fuerzas revolucionarias el partido comunista el partido socialista consiguieron bastante alcaldía el anarcosindicalismo de la CNT tenía una fuerza descomunal sobre todo en Andalucía y Cataluña pero en Andalucía el anarcosindicalismo era la principal fuerza política aunque no participara directamente en elecciones aunque indirectamente si participaron en algunas o por lo menos algunos de sus líderes y entonces ya nos encontramos con que los ayuntamientos le dicen a las cofradías y le dicen a los curios y a la iglesia que ya no hay un duro más que a la Semana Santa ya no se le subvencionan y que eso de que de 10 días ocupando las calles la exclusividad de las calles durante 10 días para la oscura que eso se ha acabado también la consecuencia principalmente por la falta de financiación por la retirada de financiación de los ayuntamientos durante la república las procesiones en Semana Santa cayeron cayeron bueno en algunos sitios cayeron hasta el 90% en otros pueblos el 100% en otros un 50% pero las cofradías las imágenes que salieron a la calle fueron muchas menos los participantes en las procesiones fueron también muchos menos y esto a mí se me ocurre otra reflexión también si cuando las procesiones no tienen financiación pública eso supone que tienen menos apoyo menos apoyo popular y que hay menos participación popular en las manifestaciones cuando no tienen esa financiación pública entonces yo me pregunto una tradición popular depende de la financiación pública yo creo que si depende de la financiación pública no es una tradición es un acto montado por las instituciones y si cuando no hay una financiación pública la gente participa menos entonces no es una tradición popular es una historia montada desde el poder montado desde las instituciones para beneficiar unos ciertos intereses ideológicos para beneficiar unos intereses religiosos y para beneficiar el posicionamiento de unas clases sociales determinadas clases sociales que no son las clases populares ni son las clases trabajadoras claramente la semana santa se financia se financia desde de todas las instituciones públicas por una por una razón porque es un instrumento de divulgación ideológica y es un instrumento de adoctrinamiento y es un instrumento de cohesión cohesión pero en ese sentido cohesión territorial cohesión ideológica cohesión social y no lo digo yo esto lo dice una insigne diputada del parlamento andaluz que se llama Teresa Rodríguez cuyo partido subvenciona holgadamente la semana santa en el ayuntamiento que gobierna el ayuntamiento de Cádiz y lo subvenciona porque dice que la semana santa y concretamente las cofradías de semana santa son un elemento que cohesiona en Andalucía vamos toquete las narices Andalucía se cohesiona con la religión y eso que estamos en un estado que se dice que es laico y lo dice un partido que dice que es laico que dice que es anticapitalista que dice que es Andaluz no sé por qué por algo será bueno para esto se utiliza la semana santa y lo utilizan así y vemos que hay partidos que se dicen anticapitalistas no un partido anticapitalista creo yo que debe de ser anticlerical y debe de ser laico pero no es la teoría sino en la práctica en su práctica en su acción diaria tiene que ser práctico porque es imposible ser anticapitalista y defender la semana santa porque la semana santa como hemos estado viendo sirve a unos intereses que son a los intereses de las clases dominantes porque no es el pueblo andaluz el que crea la semana santa son las clases dominantes las que crean la semana santa ya hemos visto como el pueblo andaluz participa en ella históricamente como reo los moriscos participan como reo posteriormente el pueblo andaluz participa y sus mujeres participan en la semana santa con las cabezas rapadas como escarmiento entonces que me digan a ver como se puede decir que sea anticapitalista y promover y financiar la semana santa bueno hay muchos adjetivos pero los vamos a dejar los vamos a dejar pasar para otro día hemos visto como la semana santa en su formato actual a pesar de que su raíz histórica está en la conquista en la conquista de Granal es el inicio pero en su formato actual surge de una dictadura la dictadura de Primo de Rivera y se fomenta exageradamente durante la dictadura del general Franco durante la dictadura del general Franco vamos ya la semana santa tiene un crecimiento exponencial porque ya se considera cuestión de estado la dictadura le da una importancia primordial a la semana santa y hay imágenes del dictador en la semana santa de Granal en la que estuvo varios veces y lo de que estuviera el dictador en Granal no es por casualidad no es por ninguna casualidad quizás sea porque Granal fue la última ciudad andalusí porque fue donde surgieron todas las guerrillas Monfi Gandules Morisco y donde se llevó la resistencia hasta hasta el último momento como acabo de decir la dictadura franquista benefició y financió muchísimo a la semana santa y casualmente nos encontramos con que muerto el dictador un 6 de diciembre de 1978 se aprueba la constitución española y en su artículo 16 dice ninguna confesión tendrá carácter estatal a pesar de esto el Estado español continúa financiando a la Iglesia Católica la financia con 11.000 millones de euros anuales esa es la financiación directa por acuerdo con el Vaticano con unos acuerdos que el actual gobierno el más progresista de la historia del PSOE junto con Podemos Izquierdo Vida el Partido Comunista y demás no tiene pensamiento de renunciarlo pero aparte de estos 11.000 millones de euros de subvenciones católicas las subvenciones son exageradamente superiores porque siguen cobrando por otros motivos y nos vamos nos vamos a centrar un poco un poco en la Semana Santa no yo he intentado obtener información sobre cuánto nos cuesta a los andaluces en la Semana Santa es imposible saberlo no se puede saber no se puede saber porque los ingresos provienen de muchos sitios hoy en día en un estado laico la financiación a la Semana Santa es superior que la financiación en el franquismo teniendo en cuenta la inflación desde entonces y teniendo en cuenta todo hoy en día todos los ayuntamientos financian la Semana Santa todos los que están gobernados por el PP los que están gobernados por el PSOE y los que están gobernados por Podemos lo de Podemos es un caso que hay que decirlo el año pasado en una ciudad como Cádiz con un alcalde que era de Podemos hoy es de adelante Andalucía pero ganó la alcaldía en las listas de Podemos pues el año pasado de forma directa el ayuntamiento de Cádiz destinaba 120.000 euros a financiar la Semana Santa financiar de forma directa a las cofradillas en una ciudad que tiene el índice de paro más alto de Europa los índices de pobreza entre los más altos de Europa bueno pues el alcalde de izquierda de adelante Andalucía este año no le ha dado 120.000 euros este año le ha dado 7.000 más 127.000 euros lo que destina el ayuntamiento de Cádiz a financiar a las cofradillas pero no está solamente esto aparte los gastos de engalamar la ciudad que son cuantiosos no sabemos la cantidad exacta porque las cantidades no están disponibles porque proceden de diferentes de diferentes partidas pero aparte de engalamar la ciudad el gasto en seguridad el gasto en policía tienen las subvenciones de las diputaciones provinciales que destinan unas grandes cantidades a las subvenciones de la semana santa tienen las subvenciones de la junta de Andalucía que también subvenciones no solo a las cofradillas todas las cofradillas están subvencionadas sino a a a a a a a a jornadas culturales sobre semana santa a jornadas de cine todo está subvencionado toda la semana santa está subvencionado por eso están floreciendo claro cualquiera monta un chiringuito y se enriquece del chiringuito que monta porque aquí hay dinero para todo aquí hay dinero para todo ya hemos visto lo que ha pasado con las mascarillas en Madrid pues con la semana santa yo creo que lo mismo aquí hay dinero para todo aquí todo todo sale beneficiado por eso hay alcaldes ultra progresistas de los gobiernos más progresistas de la historia desde Atapuerga que van bajo palio en semana santa claro y esto pasa también bueno a esta gente que dicen que son de izquierda esto les pasa también por miedo porque aquí en esta democracia monárquica que tenemos en este estado español pues nos nos encontramos con que la libertad de opinión la libertad de opinión pues no es tanto pues no hay tanto ahí hay casos de gente que está encarcelada por decir cosas que todos sabemos que es verdad como Pablo Hasen lleva más de un año en prisión por decir que el Borbón es un ladrón una cosa que todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe pues sabe que es cierta pues con la semana santa mucha gente pues tiene miedo de que si se sale de los parámetros establecidos por el estado y la semana santa es uno de los iconos del estado pues si te sale lo paga y lo paga y lo paga muy caro lo paga porque todos los poderes del estado se te van a echar encima se te van a echar encima bueno pues toda la extrema derecha se te va a echar encima la iglesia pero se te van a echar encima los jueces y la policía y se te van a echar encima los medios de comunicación todos todos los medios de comunicación que por cierto hablando de los medios de comunicación cuando hemos estado hablando de la financiación de la iglesia hay una financiación encubierta también que es la financiación de la publicidad y de la propaganda que eso no se puede calcular si hoy ponemos la televisión ponemos el canal sur bueno hoy toda la semana santa durante todo el día es publicidad de las profesiones pero no solo en canal sur es que todas las televisiones todos los medios de comunicación todas las radios todos los periódicos están haciendo una publicidad bárbara de las de las profesiones si eso lo pudiéramos cuantificar cuánto cuánto dinero corresponde a eso yo no sé yo creo que miles de millones esos son miles de millones que se están poniendo al servicio de la semana santa y de los prometores de la semana santa y al servicio de la idea que preconizan y que favorecen toda esta semana santa el valor es incalculable pero hay hay otra cosa también que nos debe llamar la atención de la semana santa y es que y es la relación que hoy en día tiene la semana santa con el franquismo y no estoy hablando de historia estoy hablando de actualidad de hoy de ayer y de las profesiones que van a salir mañana pasado y el domingo todas hacen la apología del franquismo y voy a poner unos casos que son que son muy evidentes vamos a ver y todas las cofradías están vulnerando la ley de memoria histórica que esa es una de las leyes que no se cumplen por ejemplo paquín vamos a ver Keiko de Llano el responsable del asesinato de más de 14.000 sevillanos actualmente no es en la historia hoy sigue siendo hermano mayor de la Macarena cofradía subvencional por el ayuntamiento socialista de Sevilla hay una hermandad en Sevilla que se llama Santa Genoveva ¿sabéis por qué le pusieron ese nombre esa cofradía? ¿sabéis quién es Genoveva? o la Santa Genoveva bueno Genoveva es la mujer de Keiko de Llano en honor a la mujer del criminal del asesino Keiko de Llano a una hermandad de Semana Santa se le pone Genoveva si eso no es apología del franquismo decirme ¿qué coño es eso? hay más hay más bueno y para más sonrojos y para más vergüenza esto es que nos deben de avergonzar a todos los andaluces los restos del criminal Keiko de Llano están en la Basílica de la Macarena ¿sabéis dónde está la Basílica de la Macarena en Sevilla? bueno la Basílica de la Macarena se construyó sobre los escombros de la Taberna Casa Cornelio Casa Cornelio era era una taberna donde durante la Segunda República se reunían anarquistas y comunistas todos los trabajadores bueno pues la Taberna Casa Cornelio fue bombardeada con piezas con piezas de artillería con piezas de artillería no fue con fusiles ni con pedras pusieron cañones piezas de artillería y bombardearon la Casa la Casa Cornelio con gente dentro bueno ese fue ese fue el gobierno de la Segunda República ese fue el gobierno de la Segunda República un gobierno un gobierno cuyo presidente era Amiceto Alcabaza Mora bueno pues sobre los escombros de Casa Cornelio se construyó la Basílica de la Macarena y ahí está enterrado el criminal queipo de llano eso es una vergüenza una vergüenza para un estado que se llama democrático es una vergüenza para un gobierno progresista que se dice de progreso permitir que ese criminal de guerra esté enterrado donde esté enterrado además incumpliendo una ley que ellos mismos hicieron la ley de memoria histórica que se está incumpliendo pero parece ser que los asesinos y los criminales pueden estar donde les dé la gana y seguimos porque porque hay más hay más ahora vamos a hacer un viaje desde Sevilla hasta Granada Francisco Franco es y lo vuelvo a decir hoy también es hermano mayor de la cofradía de la Santa Cena en Granada esta cofradía venera a la Virgen María Santísima de la Victoria que tiene cojones el título que le han puesto y este título se le han puesto por la exaltación de la toma de Granada el 2 de enero de 1492 y por la expulsión de los moros y eso es hoy no sé qué día saldrá lo mismo están procesionando ahora mismo lo mismo salen mañana de procesión una cofradía cuyo hermano mayor sigue siendo el dictador y el asesino Francisco Franco y este señor este criminal este dictador también a día de hoy sigue siendo hermano mayor honorario de la hermandad del silencio de Granada por eso este criminal vino varias veces a la semana santa de Granada y en su honor la iglesia católica en Granada y los cofrades de Granada lo nombraron hermano mayor de dos cofradías y otro elemento particular un elemento tremendo un demócrata de toda la vida Fraga Iribarne responsable de la muerte del comunista Julián Grimao y responsable de los asesinatos de Vitoria bueno este señor es hermano mayor de la cofradía de los gitanos del Sacramonte todavía hoy estamos viendo que la semana santa es una exaltación del franquismo y de la dictadura y esto lo quieran esconder calificándolo de tradición pues una mierda esto no es una tradición esto es una imposición desde su origen hasta hoy una imposición al pueblo andaluz y el pueblo andaluz y han conseguido que parte del pueblo andaluz participe porque han conseguido aculturizar al pueblo andaluz que nadie sabe todas estas cosas de las que estamos hablando hoy y hablan de tradición y para que fuera una tradición tendría que participar todo el pueblo porque las tradiciones auténticas las de verdad todo el pueblo participa de ellas como por ejemplo en la hoguera de San Juan bueno que San Juan le puse el título de San Juan se lo puso la iglesia católica porque se celebraba el solsticio de verano esa ha sido una fiesta popular porque esa fiesta sí participa todo el pueblo pero en la semana santa nunca ha participado todo el pueblo andaluz porque siempre desde su inicio hasta hoy ha habido sectores y partes del pueblo andaluz que han estado en contra de esa celebración y al haber parte del pueblo andaluz en contra de la celebración no se puede llamar tradición se puede llamar un acto sectario o se puede llamar de muchas formas pero no se puede llamar de ninguna manera tradición por eso conforme empezamos con el título de esta charla tradición o imposición no es una tradición claramente es una imposición que tiene como objetivo el sometimiento del pueblo andaluz y tiene como objetivo la exaltación del franquismo y de la dictadura a pesar de que estamos en un estado que se llame democrática porque desde el franquismo hasta hoy no ha cambiado absolutamente nada y no ha cambiado ni en la forma ni ha cambiado en el fondo ni ha cambiado en los objetivos la semana santa es un acto organizado por la jerarquía católica con la participación de los poderes del estado para beneficio de la burguesía y para ver beneficio de los beneficiarios de esos mismos poderes por lo tanto la semana santa es una imposición que se acabará cuando Andalucía sea libre ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía!